Universidad Católica de Colombia Universidad Católica de Colombia Por lo anterior, el programa de pregrado y de postgrado en psicología clínica en compañía de la Unidad de Servicios Psicológicos de la Universidad Católica de Colombia queremos brindarte este taller de solución de problemas. Y te preguntarás ¿por qué te digo todo esto? Bueno pues es muy importante tener en cuenta que la situación de crisis actual que atraviesa el mundo de nuestro país de la mano de la medida de aislamiento preventivo en conjunto con otras situaciones estresantes pueden hacer que estemos inmersos en varias situaciones problemáticas. Y la idea es que estas no afecten tu bienestar físico o emocional. Entonces a partir de este taller queremos brindarte algunos tips para el manejo de soluciones efectivas lo cual te puede permitir desarrollar una mejor relación inter e interpersonal. Es decir, en tu vida luego contigo mismo o en la relación con los demás a su vez te permitirá disminuir los niveles de angustia derivados de las situaciones estresantes y por otro lado te permitirá estar más seguro de ti mismo y mejorar todo esto. Entonces para iniciar lo primero que tenemos que tener en cuenta son algunos conceptos algunos autores como Nesu y Surilla en la década de los 90 nos explicaban por ejemplo que es un problema. Entonces bueno, un problema es algo que se percibe es una situación o un suceso que requiere ser solucionado y si bien la mayoría de personas sabemos que debemos hacer algo para solucionarlo muchas veces desconocemos el proceso para llegar a ello. El segundo concepto que debemos tener en cuenta es la solución de problemas. La solución de problemas se define como un conjunto de habilidades inmersas dentro de las habilidades sociales de planificación las cuales nos permiten a los seres humanos desarrollar estrategias efectivas para afrontar situaciones estresantes o percibidas como amenazantes. Esto mejorando nuestro bienestar emocional y nuestro nivel de relaciones a nivel personal e interpersonal. ¿Listo? Bueno, entonces a partir de esto el día de hoy quiero dejarte cinco pasos a partir de los cuales puedas acercarte a una forma más funcional y efectiva para solucionar tus problemas. Paso al número uno. Vamos a sensibilizarnos y a tomar una orientación hacia la situación problemática. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces tenemos a atender patrones de autocrítica y a juzgarnos cuando nos encontramos frente a una situación ante la cual no sabemos cómo reaccionar. Lo primero que quiero que sepas hoy es que en la vida cotidiana es normal que hayan problemas y siempre van a verlos. Por lo tanto, pues la idea es que en esa experiencia que hemos tenido vayamos entrenando algunos pasos para solucionarlos de forma efectiva. Si bien no siempre al intentarlo nos acercamos a la estrategia más efectiva, pues es importante valorar ese paso a paso. Porque cada escaloncito te va acercando a la meta y todos los días tú estás intentando desarrollar la estrategia para ser tu mejor versión de sí mismo. Entonces, de esta forma lo primero que vamos a hacer es orientarnos al logro de que lo vamos a poder llevar a cabo. Lo segundo que quiero que tengas en cuenta en este primer paso es que muchas personas tendemos a normalizar situaciones problemáticas y solo nos damos cuenta de ellas solo cuando llegan las consecuencias. Hablo con esto, de pronto episodios de ansiedad, de síntomas físicos o otros síntomas que generan malestar. Y es ahí cuando identificamos que tenemos un problema. Entonces, mi invitación va a ser a que analices si de pronto en algún momento te estás sintiendo mal. Y si te estás sintiendo mal, es identificar qué hay de fondo tras de esto, qué es lo que realmente me está haciendo sentir mal y dónde está el problema. Entonces, en este primer paso nos vamos a centrar únicamente en sensibilizarnos y tomar una postura de logro y de apertura hacia las situaciones propias. Nuestro paso número dos va a ser conceptualizar o formular el problema. Bueno, suele pasarnos que cuando estamos tratando de identificar la situación problema, van a aparecer de la mano muchas otras situaciones problemas. Entonces, tenemos una dificultad para identificar por cuál de ellas vamos a iniciar. Entonces, lo que yo te propongo el día de hoy es hacer una jerarquización de los problemas. ¿Cómo podemos hacerla? Teniendo en cuenta dos premisas básicas. La primera es, en términos de prioridad, cuál sería el más grave y cuál está siendo el impacto que esto está teniendo en tu bienestar, tanto físico como emocional. ¿Sí? Una vez podamos irlas identificando, podemos elegir por cuál problema vamos a iniciar. Si en tu caso percibes que estás desarrollando estas habilidades para la solución de problemas, podrías proponerte empezar por la situación de pronto más pequeña y así, pasito a pasito seguro, lo vas a ir logrando. Puedes ir escalando. Esa sería entonces mi indicación. El paso número tres va a ser la generación de posibles alternativas de solución. Entonces, lo que quiero pedirte para este paso es que tomes papel y lápiz y vamos a empezar a generar una tormenta de ideas. ¿Sí? Para ello, quiero proponerte algunas reglas. La primera es la cantidad. Entre mayor número de posibilidades contemplemos, mayor número de posibles soluciones vamos a tener. Pero para ello, quiero pedirte que sueltes el juicio. No quiero que critiques ninguna de las posibilidades que contemples allí. Ya esto lo haremos en el siguiente paso. Por ahora, anota todas aquellas que pasen por tu cabecita. Lo siguiente es contemplar variedad. Entre más variadas y creativas puedan ser estas estrategias, mejor. Si hay alguna opción que contemples disparata, no importa, anótala y en el siguiente paso, pues si está muy salida de lo que podríamos requerir para solucionar el problema, pues esta también nos va a dar una oportunidad de transformarla por otra alternativa. Bueno, lo siguiente va a ser ser específicos en ellas. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces cuando estamos planteando posibles soluciones, tendemos a irnos a las generalidades. Entonces, por ejemplo, las situaciones que requiero dialogar con mi mamá. Entonces, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Comunicándome con ella. ¿Ok? ¿Qué quiere decir comunicarse con ella? Entonces, puede decir que voy a buscar un momento oportuno para hacerlo. Tal vez debo plantear cómo va a ser mi comportamiento a nivel no verbal y verbal. Por otro lado, debo identificar qué es lo que quiero mencionarle a ella. ¿Listo? Entonces, mira que dentro de este paso que llamábamos comunicar, hay unas estrategias muy específicas. Algunas veces nos puede pasar que nos cuesta muchísimo trabajo poder identificar algunas soluciones al problema. Entonces, hay tres situaciones en las que puedes pedir ayuda. ¿Ayuda de qué? Ayuda de una fuente bibliográfica sustentada, puede ser de un experto, puede ser de otra persona a la que tomes como referente. En el caso de los niños, por ejemplo, puede ser su personaje o héroe favorito, aquel que le pueda servir como un modelo. Y, pues, les vamos a solicitar ayudas para empezar a identificar estas situaciones. Otra opción puede ser imaginarme desde una postura externa cómo podría solucionar ese problema. Si yo fuera otra persona, ¿qué haría para solucionarlo? ¿Listo? Estas tres situaciones van a ser cuando definitivamente has pasado mucho tiempo pensando y no encuentras ninguna posible estrategia de solución o solo algunas pocas. O cuando las que planteas definitivamente sientes que no son suficientes y no estás satisfecho con ellas. Y teniendo en cuenta una tercera y es el nivel de gravedad de la problemática. Entonces, una herramienta en este tercer paso puede ser pedir ayuda para ir identificando esas estrategias posibles de solución. Ya una vez tengamos un listado suficiente plasmado, que consideremos que ya hemos agotado todas nuestras herramientas, pero que además tenemos un contenido alto para empezar a hacer un plan de acción, vamos a pasar al siguiente paso. Paso número cuatro, que es el paso de la toma de decisiones. Entonces, para ello, quiero pedirte que lo que te voy a explicar lo realices con cada una de las alternativas que planteaste y para cada una de las problemáticas que vas a empezar a solucionar dentro de este plan. Bueno, en este aspecto quiero que empecemos a revisar algunos temas que pueden ser indispensables para aceptar y descartar algunas de las estrategias. Entonces, te voy a plantear algunas preguntas y de esta manera tú vas a empezar a acercarte si son diables o no cada una de estas estrategias. Entonces, lo primero es revisar cuáles serían las consecuencias a corto y a largo plazo, tanto para mí como para las personas que están implicadas en esta solución del problema. Lo segundo puede ser revisar tanto los recursos que se requieren y si contamos con ellos, como el tiempo que me va a requerir esta situación. Y adicional a ello, empezar a ver los posibles obstáculos, qué situaciones se pueden presentar frente a esta estrategia que tal vez la haga menos viable. Adicional a eso, pues es importante ver también el costo-beneficio, es decir, esa inversión, qué vas a hacer y el resultado que puedas llegar a obtener. Y una vez empieces a tener estas posibilidades más acertadas, lo que te voy a pedir es que empieces a plantear ya un plan de ejecución para cada una de ellas. Entonces, el paso a paso de cómo puedo empezar a hacer alguna de ellas. Si bien algunas de estas que escogiste como efectivas, pues tienen algunas similitudes, te voy a pedir que escojas una de ellas o las ordenes como un plan A, plan B y plan C para empezar a acercarte a tu respuesta. Y una vez escojas una de ellas, vamos a pasar al paso número 5, que implica ya la aplicación de esta estrategia y la evaluación de los resultados. Entonces, en este paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar de forma puntual el plan de ejecución que planteamos y vamos a revisar cuáles fueron los resultados, es decir, aquella expectativa que yo tenía y lo que sucedió realmente. Entonces, lo planeado versus lo esperado. Si nuestro plan resultó efectivo y nos permitió solucionar el problema, pues en este caso quiero que te felicites inmensamente por los logros que estás obteniendo porque ha sido a lo largo del tiempo y una muy buena dedicación y un muy buen compromiso. Pero si por el contrario, algo no salió como esperabas, no es momento de desanimarnos y botar la toalla. Lo que te pediría que hagas es que nos devolvamos al paso número 4 y empecemos a revisar qué otras estrategias podamos utilizar para desarrollar esta situación de forma efectiva. Y volvemos y la realizamos. Eso sería. Entonces, para profundizar un poquito en este ejercicio de hoy, quise traerte un ejemplo. Entonces, vamos a ponernos en una situación de una secretaria que frente a esta situación de aislamiento preventivo inicia un plan para poder responder tanto a sus actividades laborales como a sus actividades familiares y personales de una forma muy efectiva. Ella está dando su mejor desempeño, sin embargo, al pasar los días empieza a sentir que hay un poco de cansancio físico, empieza a tener agotamiento emocional, su estado de ánimo ha estado fluctuante y por otro lado parece ser que no se está sintiendo muy bien con ella misma en términos de su efectividad. Entonces, el paso número 1 para esta situación va a ser sensibilizarla a ella de que se encuentre en una situación problema. Esta situación, así como a ella, nos puede estar pasando a muchos de nosotros, puesto que el realizar todas las actividades en un mismo contexto puede ser un poco o mucho más exigente y realmente un desencadenante de todos estos síntomas que ella está manifestando. Una vez ella ya se sensibiliza y empieza a identificar que hay una situación por solucionar, vamos a pasar al número 2, que va a ser entonces formular cuál es el problema. Y para ella el problema se resumió en poder rendir de la forma más eficiente en su contexto laboral y en su contexto familiar y del hogar, pero sin descuidar una de las otras actividades. Entonces, en el tercer paso, entramos a formular esta lluvia de ideas donde ella proponía algunas alternativas. Una de estas era renunciar a su trabajo. La segunda opción era encerrarse en su cuarto una vez iniciara sus actividades laborales y no volver a salir hasta que finalizara, lo cual implicaba dejar de lado a sus niños y a su esposo. Otra de las opciones era hablar con su jefe y solicitarle de pronto ser más flexible en términos de las metas que debía entregar. Y había una cuarta opción que era también hablar con su esposo y sus hijos para que de pronto pudieran apoyarla un poco con algunas actividades del hogar mientras ella estaba realizando actividades laborales. Entonces, como ustedes se dan cuenta, se plantean algunas estrategias para la solución. En el paso número cuatro, entonces empezamos a identificar cuáles de estas posibles alternativas eran más viables en términos del costo-beneficio y la acercaban a la meta que tenía propuesta. Entonces, al identificar la primera, renunciar al trabajo, pues tal vez no era una opción que le iba a permitir solucionar su problema puesto que ella no quería dejar de trabajar, realmente amaba su trabajo y por otro lado, pues a partir de allí también tenía un apoyo económico para solventar sus necesidades. Entonces, descartaba. La alternativa número dos implicaba quedarse encerrada en su oficina o en el cuarto que tenía por oficina para desarrollar las actividades, pero al hacer ese ejercicio de análisis nos dábamos cuenta que estaba teniendo, podría tener implicaciones serias tanto para sus hijos como para su esposo. Entonces, estaba descuidando este plano familiar. Entonces, se descarta. Y se encuentran estas dos opciones en las que ella plantea todo un plan de ejecución para hablar con su jefe y pedirle un poco de flexibilidad en la entrega de las metas y también habla con su esposo y sus hijos pidiéndoles un poco de apoyo y colaboración, así como la distribución de tiempos para el desarrollo de sus actividades familiares. Ella entonces lleva a cabo este plan de ejecución con estas dos últimas estrategias y al revisar todo el plan, se da cuenta que pudo llegar a una solución efectiva a su problema. Entonces, se felicita y en este caso se cierra la situación. Entonces, bueno, mediante esas estrategias he querido hoy brindarte los tips y los pasos a seguir cuando te sientas en una situación problemática. Recordemos los pasos. Paso número uno, vamos a sensibilizarnos y a tomar orientación hacia el problema. Paso número dos, vamos a formular y a definir la situación problemática. Paso número tres, vamos a evidenciar las posibles alternativas de solución mediante una tormenta de ideas y vamos a analizar los pros y los contras de cada una de estas. Paso número cuatro, vamos entonces a definir ya una toma de decisiones y paso número cinco, vamos a llevar el plan de acción y la evaluación frente a la situación. Paso número tres, vamos a ver. Paso número tres, vamos a ver. Paso número tres, vamos a ver. Adicional a esto, quiero dejarte algunas recomendaciones y es que en algunos de estos espacios me han preguntado, bueno, ¿y cuándo no encuentro ninguna solución al posible problema? Entonces, lo que yo tengo que decirte es que en ocasiones nos planteamos metas que no son alcanzables Sería lo primero que tendríamos que revisar. Y en segundo lugar, muchas veces nuestros problemas no van a ser solucionables porque estamos cayendo en el papel de asumir responsabilidades que no nos corresponden. Entonces debemos empezar a identificar hasta dónde llego yo, puedo hablar lo mejor de mí, hasta dónde llega esa responsabilidad y permitirle al otro apoyar ese proceso porque a veces queremos solucionar problemas que dependen de los demás. Lo segundo que quiero hoy recomendarte es que si eres una persona que te cuesta mucho planificar las cosas para el entrenamiento en solución de problemas, te sugiero tener un planeador en el que puedas ir anotando estos pasos a paso en la ejecución y puedas ir llevando un control del mismo. Y lo último que quería decirte es que para el caso de los niños hay una estrategia muy bonita que se puede implementar que se llaman las autoinstrucciones. Las autoinstrucciones contienen estos mismos cinco pasos que te acabo de dar, pero para ellos podemos aplicarlos en unas fichas técnicas que son como estas fichitas bibliográficas que venden en las misceláneas. Muchas veces los papitos le ponen el personaje preferido del niño, así como su superhéroe y empezamos a proporcionarle al niño la instrucción. Entonces paso número uno, identificamos que tienes un problema y se lo vamos mostrando al niño. Paso número dos, definamos realmente cuál es tu problema, entonces podemos aplicar cada una de estas instrucciones a manera de fichas, haciendo toda una estrategia motivacional y a medida que el niño lo va entrenando poco a poco, ustedes pueden ir soltando esta ayuda física, pero es algo muy bonito que ha tenido muy buenos resultados con el niño. Realmente espero que este espacio te haya servido, sea enriquecedor y enriquecedor, y realmente te acerque a tu meta de solucionar los problemas.